ya se está preparando para cantarles a todas sus fanáticas, todas ustedes que se mueren por Mario Vélez que hoy será Mario Viver, solo por hoy no te lo pierdas acá en calle 7 bueno, ustedes vieron esta competencia, ya vieron que la ganadora fue Dina digo, no, la perdedora fue Dina y la ganadora fue Karim Barreiro creo que un resultado que muchos ya esperábamos un poco vimos que también el físico de Dina se quemó muy pronto y en este momento vamos a buscar a Karim porque queremos ver las opiniones, lo que ella nos dice porque en el Doku 7, ustedes lo vieron, en el Doku 7 ella nos dijo que no sabía si ser capitana estamos ahora en este momento con Dina Dina, cuéntanos, ¿qué pasó? nada, una prueba de muchísima resistencia yo la felicito a Karim, excelente en la primera parece que me adelanto un poco pero te quedas enredado en eso, parece mentira pero te quedas enredado entonces se me salió el zapato y nada, ya no pudimos competir bien pero vamos a darle con todo para cuando nos toque con los amarillos, nada más besitos muchas gracias Dina, en este momento nosotros vamos a buscar a Karim ¿dónde está Karim? vamos a buscarla Karim vamos a casarla como a gato, no se encuentra Karim por acá está, vamos a verla no, no, bueno, ustedes saben que Karim Barreiro como vieron en el Doku 7 dijo que no estaba segura si ser capitana porque era mucha responsabilidad esperemos que en este momento ella sí pueda aceptar la capitana y en el caso de que el público escoja de que la capitana sea mujer mi Karim, ¿cómo te sientes? me siento súper bien, la verdad me dolen un poquito los brazos porque este juego es súper complicado 71 meses esta parte de aquí del brazo pero tuve la ventaja de que la China no tiene la experiencia en el juego y pude avanzar lento pero seguro soy un poquito lenta, créeme que le estaba dando todo en ese momento no es que porque no ponía la cara no me pasaba nada ahora, si llego a ganar la confianza de la gente y de mi propio equipo hace que yo tenga que hacer las cosas bien y que en el momento que toque sacar la cara como capitana lo haga la gente quiere saber algo vimos en el 2Q7 que tú decías que no estaba segura si ser capitana porque era mucha responsabilidad tus deseos de ser capitana están en pie o piensas desistir realmente no, se me complica un poco la idea de ser capitana porque me da miedito o sea, tienes que sacar muchas veces la cara por el equipo y pueden haber juegos que yo no los puedo hacer y me daría pena decepcionar a mi equipo pero si Dios quiere que sea así la gente y mis compañeros quisieron que sea así pues yo voy a tener que sacar la cara y esforzar un poquito más entrenar un poco más y hacer las cosas bien ¿crees que aparte de ser buena competidora eres buena líder? yo creo que ser líder no necesita no es mucha magia uno nace siendo líderes líderes guiares unir las ideas de todos para poder sacar una conclusión y llevar a cabo una situación entonces siempre que ellos estén de acuerdo en algo de lo que yo diga o si yo estoy de acuerdo en algo de lo que ellos digan simplemente yo llevaré el nombre de ahí el equipo seguirá igual como ha estado muchas gracias Karim bueno, ustedes vieron ya esa es Karim Barreiro la traviesa de calle 7 y hoy en el día de la mujer nuestros competidores también tienen algo que decirle entonces a continuación van a ver a nuestras competidoras hablándole a sus familiares, a sus fans a todas las mujeres hermosas de este país deseándoles un feliz día veamos las mujeres hermosas de este país las mujeres hermosas de este país